Estamos de retorno, damos la Bienvenida al señor José Miguel Uxca, electo alcalde del Cantón Girón, con quien vamos A dialogar sobre El proceso que se ha vivido En las semanas pasadas, el proceso De transición Y esperamos que nos comunique Cómo se está dando Este acto. José Miguel, bienvenido Buenas noches. ¿Cómo Se ha desarrollado el proceso de transición? Gracias, Eloy, gracias a todos Quienes hacen el canal A la señora presentadora y a ustedes Que siempre están pendientes del desarrollo De las noticias, del quehacer Social que vive Girón y nuestra comarca Entonces quiero también expresar Mis disculpas por la semana Pasada que no pude estar aquí Por una situación importante también Que se dio en la capital de la república Y por otro lado también Y a más de lo que los compañeros Los señores técnicos de aquí De Girón pudieron hacer este Proceso de recabar La información no era fácil Acabamos hace más horas De armar toda esta situación Porque son tantos años Y en pocos días querer armar Es una visión general Que podemos brindar Este sentido no ha sido fácil Pero hemos tenido la oportunidad De conocer la información Y en esto también quiero agradecer A la gran parte de la municipalidad Estuvo abierta a ofrecer La información que se ha dado Y tal vez con algunas pequeñas Situaciones que ya no eran posibles De otra parte Pero en todo caso La información se ha hecho posible También quiero aprovechar Para agradecer a las personas Que nos han apoyado inmensamente En esta En esta Al recabar Al recabar la información Más o menos es un libro De unos casi En las 90 hojas Que De información que nos podió sintetizar Y en unas 8 hojas Lo que es el resumen De todo ello En área administrativa Nos ayudó la licenciada Carmen Fares Y nos ayudó como veedor La licenciada Marta Chiñín En área legal Nos ayudó el doctor Reinaldo Ochoa Y el doctor Carlos Torres Agradecemos a todos ellos En área de planificación Y desarrollo urbano Y ordenamiento Al arquitecto Juan Alvear Vallejo Y al economista María Eugenia Vázquez Y al señor Luis Chiñín Como veedor Agradecemos también Al economista Manuel Córdoba Quien nos apoyó En todo lo que es Mirando la empresa pública EMAI Y también el consorcio Don Vicente Bermeo Que acompañó Finalmente En área social En la escuelita especial La farmacia Junta Cantonal Consejo Cantonal Y Acción Social Estuvo Juan Pablo San Martín Con la licenciada Catalina Ochoa Y como veedora Carmen Ayabaca Y como En el tema De la Secretaría General La doctora Andrea Pesanti Y la señora Yanita Vizcay Quienes han estado Día y noche Andando Armando toda esta Información En este tema De lo que nos ha manifestado Es decir Ha habido una coordinación Entre el equipo Que solicita información Y quienes Tienen la información En estos días Ha habido Una perfecta coordinación Sí Como usted vio El 31 de marzo Con el señor alcalde Y los señores concejales Y los directores Departamentales Se coordinó Estas actividades Y eso se pudo llevar A efecto En todos estos días Que se logró Como reitero Mi agradecimiento Hasta ahí Lo que Ya Se ha dividido En áreas Específicamente Y me Lo que puedo ver Es así Como se tiene hecho Algún informe Y en el área Legal José Miguel ¿Qué es lo que Se puede Informar al respecto? Sí Nuestro objetivo De todo ello Ha sido un poco Mirar las fortalezas ¿Qué se han hecho Hasta el momento? ¿Qué hay que seguir En gestiones? ¿Qué es lo que está hecho? Y lo que tiene que recibir El pueblo de Girón Y por otro lado También Con mucho respeto Identificar los puntos críticos Que tal vez Así lo aprecia La sociedad Así lo podemos mirar En los informes Los puntos críticos Y que esto puede ser Un punto de partida Para la gestión Que nosotros podamos hacer En este sentido En el área legal Hemos podido Nos puede ver Algunas situaciones Importantes Por ejemplo En el área jurídico Dentro de la municipalidad No disponen De un archivo De un inventario Ordenadas Ordenanzas Reglamentos Y manuales Un poco acostado Esta situación Para ellos mismos Para nosotros Esperar Un poquito eso A estar en esta situación Por otro lado Las ordenanzas También que tiene Con las que cuenta La ciudadanía Hay que actualizarlas Hay que hacer un trabajo Y eso es lo que esperamos Nosotros ahora Con los concejales Hay que hacer un trabajo Hay que hacer un trabajo De actualización Ante tantas actividades Que necesita la sociedad Una actualización Y eso ha faltado Entonces Frente a ello Nosotros Planteamos Que realmente Debe haber Un archivo Muy bueno Porque en nuestro pueblo Los señores concejales Los alcaldes Van produciendo Material legal Material de ordenanza Que muchos de ellos Pueden ser una luz Para el país Para mejor hacer Entonces Aspiramos nosotros A hacer todo Un ordenamiento De acuerdo a los códigos Las ordenanzas Todo lo que tiene ya Como historia Girón Y tenerlo En un solo lugar Y que no estén dispersos Y por otro lado También Por ejemplo Para evitar De pasar tiempo En las transiciones Ojalá Mediante ordenanza Plantear Que un mes antes Deben estar armados Todas las informes En todas las áreas Que estén Con ordenanzas Entonces Cualquiera que ahora salga En este caso Nosotros Un mes antes Debe estar todo Legalmente Organizado Y eso sería También un punto importante Para todas las administraciones Y no haya Estos problemas Como el gobierno Es decir Es necesario O mejor dicho Plantear de otra forma La pregunta No sería posible Conocer Cuantas ordenanzas Cuantos reglamentos Rigen al canton girón Exactamente Ahora si nosotros Tenemos ya Un pequeño Ya Un orden Pero Hay Cuanto más habrá Muchos temas Por ejemplo Nosotros hemos podido Recabar Solo desde el 2009 De lo anterior No hemos podido En este sentido Yo creo que Es un trabajo Que tenemos que hacerlo De ordenar Los códigos De actualizarlos Todo lo que tiene Que estar en orden A mejor servir Por otro lado También el tema De juicios Que tiene la municipalidad Todos tienen El debido proceso En este sentido No hay mucha observación Del caso Hay muchos juicios En la municipalidad Si Pero Hay juicios Pero que justamente Tienen el debido proceso Que están Proceso Si El debido proceso Hablamos de que El municipio Está respondiendo Con su procurador Síndico En los procedimientos Que le atañen Responder Ya Ahora El otro área Que nos hablaba José Miguel Área administrativa Financiera Sí Sepan ustedes Queridos amigos Que hoy por hoy El municipio De Girón Cuenta con Dos millones O veintiséis mil Cuatrocientos ochenta y seis Dos millones O veintiséis mil Cuatrocientos ochenta y seis Que el estado Erroga como presupuesto Y lo que Nuestro pueblo Nuestro pueblo Aporta Es sobre los dos millones Casi doscientos mil dólares Que aporta En todos los impuestos Y tasas Que recaba El municipio Asimismo Uno de los temas Que nos preocupa Es que no hay Una respectiva Actualización Y revalorización De los bienes Municipales Por ejemplo Hasta el 2009 Hay la revalorización De los bienes Pero desde ahí Hasta la fecha Estos terrenos Bienes que tiene No están Eso nos toca Hacer Para ver el patrimonio Definir el patrimonio Mismo del municipio Que tiene Por otro lado Hay las cuentas Que debe nuestro pueblo Alrededor de Doscientos veintisiete mil Doscientos veintiséis El pueblo Bebe En todo lo que son Impuestos Tazas Contribuciones Ventas de bienes Y servicios Impuestos de la renta Son doscientos veintisiete mil dólares Que está por cobrar Eso Con corte Hasta el treinta y uno De marzo De este año También con corte Hasta el treinta y uno De diciembre Del año anterior De dos mil trece El municipio Estaba Tenía que hacer la gestión Para que el estado No le pague Un millón setecientos ochenta Seis mil quinientos once Hasta ahí tenemos La información Que el estado No había dado Todos los Los aportes Que le tocaba Al municipio En la parte Que decía El Deben Somos los ciudadanos Que no hemos Cancelado nuestras Obligaciones tributarias Con la municipalidad Eso hacía referencia A los doscientos veintisiete mil dólares Doscientos veintisiete mil Doscientos veintiséis Con corte Al treinta y uno De marzo De una De otra forma Estamos debiendo Ya sea En las impuestos Tazas Y contribuciones Que cobra el municipio Entonces Esa es una preocupación Que entre todos Yo creo que tenemos Que devisar eso Esos doscientos veintisiete mil Le sirve a la misma población Para devolverles En obras Y en actividades Que hagan falta Bueno Y eso sigue generando Intereses A lo mejor Sí Generan intereses Más que todo Una preocupación Para la misma población Luego los cobros Que se tiene que hacer Pero aspiramos Dialogar Conversar con la gente Ver lo que estamos perdiendo Porque es La plata no se queda En el municipio Debe revertirse En la misma sociedad Y ahora Y ese monto De un millón setecientos Que el Estado Adeuda a la municipalidad Por conceptos ¿De qué son? Esos son Todos los que Cada dos o tres meses El Estado Va dando de acuerdo A las inversiones Que van haciendo Eso es hasta el treinta y uno De diciembre del dos mil trece Estoy seguro Hasta ahí tenemos Nosotros la información Que nos han hecho llegar Pero espero que Hasta marzo Hasta mayo De esta fecha De este año Entiendo que ya hayan El Estado Haya hecho otros aportes Porque no podían quedarse Enero, febrero, marzo, abril Mayo Sin recursos Eso que hasta esa fecha Adeudaba el Estado Al municipio de Giro Corte el treinta y uno de marzo Sí Por otro lado También el municipio Debe alrededor de Setecientos cincuenta y un mil dólares En todo Esto con corte El treinta y uno de diciembre También de dos mil tres Entiendo que el municipio Ya pagó Algunas contribuciones Que son Transferencias Al sector público Y privado Por ejemplo A la empresa EMAI También a la Mancomunidad También a la A la asociación De municipalidades Del Ecuador Y así A la Contraloría Del Estado Contraloría General Del Estado Todo Hasta el treinta y uno de diciembre De dos mil tres Se debía Setecientos cincuenta y uno mil Con cuarenta y dos dólares Entiendo que estos meses Hayan pagado Toda esta situación ¿No? Por otro lado También Hay una Con el corte Con el corte Asimismo Hasta el treinta y uno de enero Del dos mil catorce En el periodo Del dos mil Dos mil trece Hay un saldo Adeudado De cien cincuenta y seis mil dólares Que se ha valorado En tres parámetros ¿No? Que en ciertos contratos Que no se han ejecutado Dos contratos Que no se han ejecutado Contratos por formalizar Acta de entrega Recepción provisional Y definitiva Contratos Ejecutados parcialmente Diez seis Ahí hay un valor Que De cien cincuenta y seis mil dólares Con seis dólares Perdón En ese sentido Simplemente hay que Definir esa liquidación De todos sus contratos ¿No? Entonces ¿Qué nosotros proponemos Para Para hacer mejor Todos En este tema De la Del manejo administrativo Y financiero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Realizar un control interno Un control interno De inventario De bienes De bodegas De materiales ¿No? Eso tiene que ser controlado Oportunamente Para servir mejor A la sociedad No tener Estos temas Que hoy Estamos mencionando También realizar La revalorización De los bienes ¿No es cierto? Si nosotros Hasta el 2009 Se han hecho La revalorización Hay cuatro años O cinco años Que tenemos Que no están revalorizados Es decir Nosotros como municipio Debemos tener Más capital Y eso nos da posibilidad De generar Mayores créditos Por otro lado ¿No? Tenemos que Urgente Buscar la manera De cobrar Y pagar También Las deudas Y finiquitar Ciertos contratos Que están pendientes Con algunos Contratistas Es un área Es un área De administración Y finanzas Ahora En esto De las finanzas El presupuesto Para este año No se lo Elaboró Aún Puesto que Esta misma época De transición No 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 lo permitía Pero Sin embargo Se conoce Cuanto es el presupuesto Para este año Que cuenta el municipio Casi estamos De la mitad del año ¿No es cierto? Un año Un mes más Se supone Hablamos de presupuesto Prorrogado La misma cantidad Que el año pasado Debían gastar Hasta mayo Mediados de mayo Se tenía que gastar Hasta Hasta este Mediado de mayo De este año Es decir Ese mismo valor Decimos Si ahora El presupuesto Del municipio Es de 4 millones 400 ¿Qué hay que hacer Ese reajuste? ¿No? Entonces Debe estar gastado O sea Debería estar gastado Sobre los 2 millones 100 más o menos Hasta la fecha ¿No? Entonces Como nosotros Tenemos algunos cortes Que nos han dado La información Que hemos recabado Hasta el 31 de diciembre Una que otra información Hasta marzo Entonces Suponemos Que en las obras Actuales Se están invertidos Sobre los 2 millones De dólares Hasta la fecha Un poquito menos Tal vez Ya A las personas Que deseen Participar De este diálogo Lo pueden hacer Mediante mensajes De texto Al 09 84 88 66 90 También a través De Twitter A la dirección Arroba El guión bajo El hoy Guión bajo Achira Y también En la cuenta Achira Net En Facebook En otro área Que se realizó Este proceso Es en el área De planificación Y desarrollo Cantonal Que ha ocurrido Allí Bueno este es un área Donde se va la plata O donde que llega La plata La gente Este es el área Más fuerte Digamos De la municipalidad Toda vez que tiene Que invertir En obras Evidenciamos Una falta De planificación Hablamos De los POS Del plan Operativo Anual Nos ha costado Mucho Tener la información Del caso Si hubiera Una planificación Clara Y hubiera Un POS Un plan De operaciones Anuales Que se dice Es fácil Porque aquí está Lo que se ha planteado Aquí está Lo que hemos hecho Hasta la fecha Y cosas de esas No nos ha costado Mucho Por ejemplo Mucha de la información Sobre los contratos Todo eso Se ha tenido que bajar Del portal de compras Porque ahí se va Hay un historial Del caso Entonces Este es un poco La debilidad Y se suma a esto Un poco En todas las obras Digamos Tal vez Me exagero Pero La falta De participación En la En la ejecución De las obras Hablamos Solo del caso Por ejemplo No sé Si está Enterado usted Y El señor Concejal Nos manifestaba Al respecto Que se acaba Desde el año Anterior En mayo Se había firmado La contratación De la obra De regeneración Urbana Una segunda parte Que yo no sé En que cuadras En que calles Están Sobre el valor De 400 mil dólares No se había hecho Efecto Porque no había La debida Socialización Es decir La población Debía conocer Pero parece Que ya lo han hecho La socialización Que parece Que se va a ejecutar Ya la Esta obra Le decía Este amigo Concejal Que desconocen Esta obra Que conocen Estos montos En que términos No Pues ahí viene También la preocupación Personal De la población Debe ser Seria Cuanto es el monto Es crédito Son fondos Propios De la municipalidad En que tiempo Se van a pagar En que tiempo Se van a hacer Las obras Que calles Se van a hacer Y sabemos Que Girón Es precioso En este El casco histórico Digamos así Cuanto más Necesitamos Una información De ver Como van a quedar Las aceras Las calles Que tipos de materiales Cuál va a ser El contratista Quién va a ser El fiscalizador Es decir Personalmente Estoy viviendo aquí Desde septiembre Permanentemente No ha habido Digo una invitación Para que podamos Admirar Lo que va a ser La inversión Creo que es De 400 mil dólares Entonces Estos temas Por ejemplo Se repiten En muchas obras Entonces yo creo que Ahí viene La urgente necesidad De dar Ese vuelco Ese vuelco En el que Son los recursos De la población Que la gente Si no tengo nada Que esconder Tengo que invitar A la gente Aquí está Esto va a costar tanto Este es el portal De compras Esta es la persona Que ha ganado Esto vale tanto La participación De ustedes Va a ser esto Y luego En la marcha De la obra La gente debe ver Debe conocerlo Debe constatarlo Y al final De la obra Deben también La gente Recibir con satisfacción La liquidación De la obra Y ya Pero estos pasos Es justamente Lo que adolece Cada uno De estos De los contratos De obras Que hay José Miguel Para acotar Algo de lo que Nos manifiesta Es en este sentido Lo que La población Ha tenido Mayores Inconvenientes Precisamente Porque no sabe Cómo se ejecutan Ciertas obras La cuantía Y aquí Sumimos Nosotros Como medio De comunicación Muchas de las veces Nos pedimos Información La cual No se nos ha dado Entonces De ahí es donde Surgen Los inconvenientes Y también Las preguntas ¿Por qué Se lo oculta? ¿Por qué No existe Todo esto Que debería estar Incluso En el portal Web Como es Obligación De las instituciones Que manejan Fondos Y Así hay Algunas obras Que No han sido Con Transparencia O mejor dicho Con la información Necesaria Para poderlas Ver cómo Se ejecutan Yo no puedo Dudar Yo espero Que las obras Que estén bien Pero tampoco Hay una preocupación Por ejemplo He estado Recorriendo A ciertas Las comunidades Que se ven Las obras Que se han hecho Por ejemplo Alguna vía De Cedro Pugro Concretamente Dos partes De la vía Están bien hechas A la entrada Y al final Pero el resto No es vía Se ha hecho Una resbaladera Son 9 mil dólares Que se han invertido allí Digo No se puede La gente sencilla Muy querida Trabajadora Muy noble Digna Pero yo creo Que en obra No se lo puede hacer así Por ejemplo Ahí se ha mal versado No sé Si la obra está mal hecha Si la obra está mal hecha Si están bien invertidos En los 4 mil dólares Pero 5 mil dólares Están hechos Sin ningún estudio técnico Y ese es uno de los temas Que hay Muchas de las vías No tienen estudios Entonces Entiendo que dentro De una obra Está un estudio Primero La socialización La necesidad de la gente Que puede estar Pero tiene que estar Transparentada En documentación Luego está Un estudio De prefactibilidad El estudio Como tal La ejecución Y todo ese asunto Entonces Eso Eso un poquito Nos preocupa Pero entiendo Que debe haber La justificación Del caso En todo caso Si no lo hay Toda esa documentación Va al seno Del consejo Los consejales nuevos Tienen que enterarse De todo ello Y entiendo Que se tiene que emprender Una Una investigación Del caso Con las personas Que han trabajado Y en la documentación Que tiene que haber En el caso contrario Igual a mi mañana Si he hecho algo mal Igual Los consejales Salientes O entrantes Tienen que pedirme Hay situaciones Que no prescriben Que yo tengo Que responder Entonces Ahí viene La control Del estado Que tiene que hacer Exámenes especiales Y que se Aclare esta situación Y si no hay nada No pasa nada Y si no Bueno ya no Es cuestión nuestra Más bien de las autoridades Del caso Que tienen que Llevar adelante Y saber los destinos De los recursos Que tenían que estar Bien invertidos Ahora En este caso Ha habido Bastante Polémica Dentro del consejo Los consejales Han estado Solicitando Esta información De alguna forma Denunciando Algunas Incoherencias Que se han Presentado De la misma forma Se han hecho Estudios por parte De Contraloría Pero Se ha llegado A algo Contraloría Hicieron la presentación Del borrador Pero no Un informe Final Que pueda A la ciudadanía A todos Quienes Interesa Conocer Cuál Cuál Es la realidad De lo que sucedió Si Esa es una parte Que yo No No lo tengo Debo estar Dentro de los archivos Que nos han llegado Las observaciones De Observaciones De Contraloría Sobre El tema Algunos temas Y yo espero Todas esas observaciones Ponerlas de marcha Y hasta allí Yo podría responder En este sentido Sin ningún Afán Ni de nada Sino más bien Yo creo que hay una Una actividad Noble Grande que se ha hecho Pero tenemos responsabilidades Ahora y a futuro Que dar Así como yo La tengo que dar Desde estos próximos días Que vienen Ante esta situación Nosotros planteamos Ya Lo que quisiéramos hacer Por eso habíamos dicho Al inicio Valorar la gestión Ver los cuellos de botella O las situaciones críticas Para hacerlo mejor Sin desconocer Lo que ayer se hizo Hay responsables En todo ello Entonces lo que nosotros Planteamos Es que haya una ordenanza Que establezca El modelo de gestión Participativa En el Cantón En todas Estas actividades Yo creo que Girón Y todas nuestras comunidades Merecen las obras Conocerlas Participar Saber Cuánto cuesta Cuánto pongo Cuánto voy a devolver Si es un crédito Y a satisfacción Disfrutar de la obra Yo creo que La transparencia La hace que nos seamos Más amigos Pero la no transparencia Nos hace que nos alejemos Yo espero Yo hablaba de antes Con los compañeros concejales Que estábamos revisando Los informes Digo Nosotros no tenemos Nada que esconder Aspiramos Con ayuda de la sociedad De las veidurías En cada obra Aspiramos Transparentar Cada obra Cada recurso Que haya Transparentar Todo ello Para satisfacción Y el bien De la población Entonces Aspiramos Que hayan Las ordenanzas Que regulen Los procesos De contratación Entonces Eso supone Que va a haber La participación De los beneficiarios En cada uno De las obras Porque es de ellos Y para ellos Y es su recurso Y eso De esa manera Podremos hacer Que se evite El tráfico De información De direccionamiento De contatos De análisis Superficial Que hayan Los profesionales Del caso O los artesanos O los Nuestros Trabajadores Del caso Que incluso Digo mañana Puedan armar Su pequeña empresa Y contratar También con las Debidas responsabilidades Del caso En eso En el área Del área pública Las contrataciones Y planificación Y desarrollo Otra de las áreas Estudiadas Fue la Empresa pública Municipal Mancomunada La EMAIC Si la EMAIC Que está Constituida Desde el 2008 A la fecha Más o menos Opera Con un valor De más o menos 1.048.960 dólares De los cuales Y eso un poco Me preocupa Casi 60% Es decir 596.597 Se destinan A sueldos Es el Más o menos El 60 Casi 60% El 40% Más o menos Se va A lo que es Maquinaria Todo lo que es Gastos En la operación Un poco Me preocupa Porque hay que hacer Un análisis De costo Beneficio Sobre eso Incluso Como ustedes saben La población Lo conoce Y aquí nos dejó También la tarea El consejo Actual No aprobaron Un poco También yo creo Que hay que Transparentar Necesitamos En este tema Preocupa Un poco Porque necesitamos Saber A ciencia cierta Con los valores No aprobaron No aprobaron Me Le pego Besoldり Tap Si Bien En Quar Gracias. 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 Gracias.